Gonzalo Ramos nunca olvidará este partido en un Mundial. Portugal y Suiza disputaban los octavos de final de la Copa del Mundo 2022. Llamó la atención que Cristiano Ronaldo comenzó el partido desde la banca, cediéndole su lugar a Gonzalo Ramos, que disputaba su tercer partido con la selección portuguesa y hacía su debut oficial en un Mundial. Con apenas 21 años, logró anotar 3 goles, una completa locura. Y aunque la actuación de este crack no pasó desapercibida, sus números con el Benfica en la actual temporada hablaron por sí mismos. En 24 partidos marcó 15 goles y dio 6 asistencias, y con la sub-21 de Portugal hizo 14 anotaciones en 18 encuentros. No cabe duda que el futuro de Portugal está en buenas manos.